Todo muy bien, emocionado de estar aquí este año. Muy bien, pues un honor poderte entrevistar y sobre todo que estés en Los Elliot 2023. ¿Cómo te sientes? Muy emocionado, me hace muy feliz sentir que el año pasado vine con acompañante, un amigo casi casi de colado y este año venimos a estar entrevistando a Yellow Carpet que de verdad me huele a la cabeza. Oye, sobre todo, algo que a mucha gente también le interesa saber, muchos ya lo saben, otros todavía a lo mejor no están muy familiarizados. Entonces, ¿cómo empezaste tú a crear ese contenido? Pues mira, yo empecé desde los 12 años, tiene bastante, y he pasado por muchas etapas de contenido, de edición y muchas cosas diferentes, pero hasta ahorita esto de las entrevistas es lo que está despegando y es lo que me está funcionando y lo más importante es que a la gente le encanta. Oye, sobre todo, la pregunta que tú siempre haces, ¿cuál es tu contacto más famoso? Uy, yo creo que, mira, tengo aquí una lista de mis contactos más famosos y traigo, pues mira, Juan para el escorpión dorado, a Robegril, Logan Paul, Mr. Beast, pues de todo, ahora sí para que tú escojas. ¡Ay, humildemente! Claro que sí. Oye, estamos haciendo la pregunta obligada de la noche. Si tú pudieras crear una categoría para los Elliot Awards, ¿cuál sería? Y sobre todo, ¿quién la ganaría? Ok, una nueva categoría desde cero, que no exista. Yo creo que inventaría una, no sé por qué, siempre he dicho que me encanta el vestuario, los vestuarios que hacen con comida y así, siento que estaría muy chistoso o interesante ver que la gente se vista o haga outfits desde cero de comida y que ganen esa categoría. Porque siento que no premian a nadie, o sea, aquí en vivo. Entonces, siento que escoger un ganador de que en la Yellow Carpet estaría muy interesante. Sí, suena bien. Oye, ¿qué más viene para ti en 2023 y próximo 2024? Pues mira, tenemos muchos proyectos en mente, muchas ideas, vamos a seguir creando contenido porque lo que amo es para lo que nací y muchas sorpresas para todos los seguidores. Oye, pues ya justamente para finalizar, compártenos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Claro que sí, estoy como Jaime Eduardo Sacal o como Eduardo Sacal en todas las redes sociales para que lo chequen y estén al pendiente de todas las redes y todos los retos que se vienen.